Gracias. 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 y 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 Para poner en el botón. Para poner poner 3 comas. Vean 3. Prueba. Aquí debajo oldest. 2, Toma. Abre. ¿Ok? Ahora te los 3 comas de hecho. Y ahora estos 3 comas de hecho tanto. y 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 ¿De qué te pareces? ¡Pareces de aquí! 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 y 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 ¿Decí? Ahora, el otro lado, el segundo lado es el B. El del lado de la B está alrices. iene igual a aquí el de un elemento de la distraída. El otro lado es no traía. Ese otro lado a, cuando lo pasa si fuera, se llena el B. Si es si se llena el B, vamos a ver el B. y 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 es y 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 esta completamente de la una planta y entonces donde la 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 y esta una planta y esta planta y esta planta y 2 master ball ron y 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